hola muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar una forma súper sencilla y fácil el dibujo de un dragón empezaríamos por aquí dejando un poquito de hueco y haríamos por aquí bajamos subiríamos así otro poquito y hasta aquí volvemos ahora desde aquí empezaríamos a hacerle los dientes por aquí bajamos también hasta aquí haríamos esta curvita y por aquí haríamos esta otra volvemos por aquí y ahora desde aquí haremos esta otra que uniríamos con esta de abajo con esa curvita haremos el ojo por aquí y continuaríamos ahora por aquí haríamos así sin llegar a tocar de esta otra forma y de momento lo dejaremos por aquí continuaríamos ahora haciendo hacia abajo y empezaríamos a hacer diferentes piquitos estos los haríamos más grandes por aquí este más chiquitito este otro por aquí y por último este otro que terminaría ahí volvemos por aquí vamos haciendo esa curvita hasta más o menos esta zona ahora desde aquí haremos esta otra línea y también dibujaríamos otra curvita pegada a esta pegada a esta por aquí y terminarla ahí desde aquí le iríamos engordando cada vez más hasta más o menos esta zona lo dejaríamos ahí retomaríamos el dibujo de donde habíamos dejado aquí arriba y bajaríamos por aquí haríamos esa curvita y otro piquito esta curvita y ahora desde este bajaríamos bastante hasta por aquí subiremos haremos este giro en esta parte volvemos por aquí hacemos otro piquito más en esta parte otro más aquí y este último chiquitito para terminar en esta parte ahora la última forma por aquí hasta abajo y hasta ahí y ya tendríamos hecho de esta forma tan fácil y sencilla este dibujo de este dragón ahora quedaría coger un rotulador un poquito más gordito y rellenar todas las formas y 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 Gracias por ver el video. Y una vez rellenada cada una de las partes, este sería el resultado de este dragón. Espero que os haya gustado, que os haya sido muy fácil realizarle vosotros y nos veríamos en mis próximos videos.